Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio, hoy te traigo a Lucario que la verdad es que está muy fuerte, como siempre en estas copas es de los mejores, la verdad es que es de papel, eso sí, pero pega bastante fuerte, vamos a estar usando con doble acero, vamos a estar usando también de Elite a Tapu Fini, un Pokémonazo, uno de mi Pokémon favorito, la verdad es que está muy chulo, está muy bonito, y como te había dicho el doble acero, vamos a estar trayendo a Stonefish atrás, y pues bueno, vámonos con las batallas, aquí en 3 de Lucario nos destrozamos a básicos, no puede ser, pero bueno, bueno, ese muchacho Lucario ya hizo chava, la verdad es que está muy bien, vamos a entrar con nuestro Tapu Fini y nos vamos a farmear lo que queda, no vamos a cubrir, porque ya le vamos a dejar toda la chamba a nuestro Staff, que aquí vean, nos destroza, con un nivel, imagínate, con dos niveles, la verdad es que pega bastante bien, aquí bueno, vámonos por la Fuerza Lunar, yo te recomiendo que avances la Fuerza Lunar, que la verdad es que no va a estar media vida, claro que sí, media vida, con los básicos, y aquí pues nada más es la carrita, porque todavía tenemos un escudito, además, pues todavía el muchacho, todavía atrás atrae un Pokémon, vámonos por el Baiteo, que la verdad no tiene por qué arriesgarse, obviamente va a cubrir, que también esa avalancha ya sería toda la vida, aquí cargamos, cargamos, me fui directamente por el terremoto, porque la verdad es que el avalancha no le iba a terminar, además creo que sí hubiéramos aguantado un tajo, un brío de ese muchacho, lamentablemente ese ya tenía el Hidrocañón, y nos vamos a llevar una derrota, no puede ser, pero ahorita nos componemos, vas a ver que sí. Para la siguiente batalla, te pido que te suscribas, si no te suscribes, si es recurrente a nuestros videos, si te gusta, como narramos, si te gusta, comentamos, vos por favor, suscríbete, y pues bueno, aquí tenemos un lead muy parecido al pasado, pero no importa, aquí te voy a enseñar cómo debes de jugar contra Empolion, aquí bueno, vamos a recibir un ataque, no importa, obviamente nos tiene que lanzar el pico taladro, y aquí bueno, contamos, recuerda que son cinco básicos, contamos, contamos, antes de irnos, vamos a lanzarle esa Fuerza Lunar, cargamos, hasta el excelente perfecto, vean, lo destroza, lo destroza, aunque hacemos el cambiazo de Master, claro que sí, el cambiazo de Master, muy bien, recibimos ese pico taladro, y la verdad es que aquí podemos hacer la farmación bastante bien, entre rápido con su flagón, y cuidado, cuidado, porque ese muchacho, apenas le dieron a arenas ardientes, que es lo que nos va a estar lanzando, pero nuestro Stamphys, vas a ver cómo lo aguanta, apenitas, apenitas lo está aguantando, no importa, eso nos permite llegar al terremotazo, vamos a cargarlo, hasta el excelente perfecto, muy bien, usa un escudito, nuestro muchacho ya hizo la chambia, esto, una vez que bastante bien, el problema es que se fue también con bastante energía, vamos a estar con nuestro Tapu Fini, más que nada pues para recibir ese ataque, y pues hay que cubrir también, porque hay que, que tiene que gastar este muchacho toda su energía, aparte ya tenemos ahí un Surf, vámonos a cargarlo, hasta el excelente perfecto, vamos a ver si entra, y cubre muy bien, rápido, entramos con nuestro, este muchacho, con nuestro Glucario, que él puede hacer la farmación completita, claro que sí, ahí nada más hay que cubrir estas arenas, ah, no era una garra dragón, muy bien, no importa, aquí ya luego hay que lanzarle este, antes de que va a llegar unas ardientes, o va a llegar una garrita dragón, no cae, no cae ese muchacho, pero no importa, ya sabemos que esto es una garra dragón, porque solamente de ahí tiro cuatro básicos, que aguas, aguas, porque es un cuarto de vida, cuidado, ay, ay papito, papito, y aquí nos quiso hacer el cambiazo de máster, pero pues obviamente no le salió, vámonos por el ataque fuerte, vámonos por esa, por la sombra, vamos a cargarla, hasta el excelente perfecto, toda la vida, y nos llevamos la primera victoria de este video. Para la siguiente batalla, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos canal en WhatsApp, y mándanos sus partidas a AlexBugolOficial, claro que sí, y bueno, aquí el muchacho entra rápido con su frator, y bueno, nosotros, obviamente, tenemos que entrar con Lucario, con el poderosísimo Lucario, que va a lanzar un puño incremento, perfecto, vean, ya básicos, vean ya cuánto le bajamos, por Dios, pero esto es lo malo, esto es lo malo, lo peor del Lucario, que vean, no aguanta prácticamente nada, ves, casi toda la vida, pero vamos a podernos ir ahí con bastante energía, el muchacho se va, quién sabe qué traía atrás, Para la siguiente batalla, te pido que no, que no te salgas de las partidas, no te salgas, la verdad, es que yo te doy este consejo, porque tu amigo soy, y la verdad es que no es bueno que te salgas, muchas veces tú has visto en este canal, y de hecho, yo creo que lo has visto en demasiados canales, que la partida ya se ve prácticamente perdido, y el último Pokémon, que tiene el rival, la verdad es que va, es muy débil, cotan lo que nos queda, y pues la verdad es que podemos darle la vuelta a la tortilla, aparte pues nunca falta, que haces un cambiazo de máster, que el oponente se equivoque, la verdad es que no te salgas, 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 no te salgas No te salgas, no te salgas, pero bueno, aquí tenemos el terremotazo, que cubre muy bien ese muchacho, se fue bastante farmedito, pero pues ya ocupó sus dos escuditos, muy bien nuestro Stamix, la verdad es que hizo una chambota, muy buena chamba que hizo nuestro muchacho, y aquí no vamos a cubrir, ya saben, vamos a dejarle los dos escuditos a nuestro Lucario igual, vamos a dejarlo pasar, no importa, ese muchacho ya se ve prácticamente sin energía, y pues va a arrasar nuestro Lucario, y aquí entramos, hacemos la farmación con dos vasiquitos, que pega bastante sabroso, claro que sí, vamos a ver que el oponente nos está haciendo De emoción, nos saca su Pokémon, entra con un Wisin, muy bien, muy bien, nada más que aquí creo que ese muchacho ya la había dado por perdida, ¿por qué? Porque no lanzó nada, extrañamente, no hizo nada, nada más se le dedicó a lanzar básicos, básicos, y yo creo que ahí ya tenía por lo menos, este, un ataque, un sofocazo, que obviamente hubiéramos cubierto, ¿verdad? Pero aún así muchachos, no te rindas, no te rindas, como te he dicho hasta el final de los videos, con honor, hasta el final, claro que sí, aquí su último Pokémon, es este, es esta ratita, y pues con un Con un poño incremento, aparte ya creo que ya nos habíamos subido un nivel en el ataque, vean, lo destrozamos a básicos Para la siguiente batalla, vamos a abrir con los tapos, por fin nos abren con un Wisin, la verdad es que aquí, aquí cuidado, cuidado porque esos muchachos se están usando ahorita con residuos, residuos es un ataque de tipo veneno, llega bastante rápido, pero no hace casi daño, el problema es que hay muchos hadas, se lo va a lanzar un hada y vean cuánto daño es, es más de media vida O sea, cuidado, cuidado nada más con eso, pero la verdad es que lo podemos hacer frente bastante bien, ya tenemos aquí el primer surf, cargamos hasta el excelente perfecto y es media vida Que no lo dejó pasar, vean, o sea, lo cubrió, muy bien, vamos aquí, allá, hay que cubrirlo porque ya sería toda la vida, aquí hay que intentar hacer el cambiazo de máster, pero pues ya tenemos ahí el siguiente surf Vamos a cargarlo, hasta el excelente perfecto, si lo van de cubre, perfecto, no cubrió y es toda la vida, muy bien, entra con su, este, con su Azumeril, que aquí vámonos por el ataque fuerte Claro que sí, porque recuerda que este tiene la probabilidad de bajarle el ataque al oponente y la verdad es que si eso pasa es muy bueno, cargamos hasta el excelente perfecto, no cubre Entramos rápido con nuestro Stamfish y el muchacho entra con su magual que trae ese, ese ataque, ese básico, que es tipo fuego, que es colmillo ignio, pero pues no, muchachines no, la verdad es que nada más entró para morirse La verdad es que ya tenemos ahí el terremotazo, muy bien, ya no vamos a cubrir nada, creo que todavía tenemos un escudito, si todavía tenemos un escudito, pero la verdad es que no, se lo vamos a guardar a nuestro muchacho, a nuestro Lucario Ya tenemos el siguiente terremotazo, cargamos hasta el excelente perfecto, no cae, no cae, no, no iba a caer, la verdad, ya la verdad es que este muchacho ya la tiene muy complicada Todavía llegamos ahí a la avalancha, están rifándose como los meros grandes, no lo derrota, pero la verdad es que ya, ya, su meros ya no tiene nada que hacer, nada más dos básicos de Lucario Y nos vamos a llevar la última victoria de este video, muchachines, como viste el equipito, la verdad es que está bastante bueno, no, está sabroso, la verdad es que yo te lo recomiendo Todavía tenemos unos días más de la Copa Fantasía, en la liga, en su versión super, y pues te lo dejamos aquí, para que subas muchos puntitos Y pues bueno, muchísimas gracias por caerte hasta el final, recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos en el próximo video, bye ¡Gracias!